hola chicos que tal como estáis bueno quiero comentaros que harán el canal voy a hacer un grupo de series nuevas en la primera fue el sprint second perdona que la empecé ayer ahora he grabado una partida con el 10 2 que ha empezado de 0 todo y el nma jam no sé si haré alguna otra pero bueno para ahora ha empezado con esas tres y creo que va a ser bastante interesante porque son juegos bastante espectaculares y bueno espero que os guste después salió una noticia que voy a poner a ver aquí las reservas de call of duty 2 por debajo de las cosechadas por black op 2 quiero comentarla pero en modo de crítica a ver yo soy el seguidor de los de los duty de todos prácticamente desde el 4 y me parece una postura bastante mala el simplemente haber mejorado el motor gráfico o adaptar ese motor gráfico a las nuevas generaciones puesto que es un juego que siempre ha sido el líder en ventas y yo creo que ha cosechado el suficiente dinero como para meterle un motor gráfico nuevo de hecho no quiere decir que te se vea mal no pero si tú por ejemplo comparas el motor gráfico del ghost con el de battlefield 4 en verdad que hay mucha hay mucha diferencia yo siempre he dicho que entre los dos juegos a mí siempre me ha gustado el code pero pues ponen por él la forma del multijugador no que me es bastante más atractiva en los call of duty que la de el battlefield por ser un modo más directo no por otra cosa no quiere decir que para ti sea malo y tal pero la forma de jugar a un multijugador y a otro pues me gusta más el de él pero no por eso voy a a ignorar estas cosas que están haciendo hacia hacia el consumidor puesto que ellos viven gracias al consumidor y el consumidor lleva tiempo pidiendo ya un motor gráfico nuevo porque parece que los muñecos sean como como de plastilina lo que es el contorno del escenario y tal pues pues se ve bastante bien incluso en este en el black cop 12 muy bien la verdad pero los muñecos cuando tú ves las cámaras de muertes y tal deja mucho que desear y bueno esto era forma de crítica simplemente mi canal bueno intentando subir muchos vídeos como como no podéis observar intentando subir subs y nada bueno muchas gracias a todos y hasta luego chao chao